¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un haul de recibidos de algunas cositas que me han enviado a algunas páginas que todavía me faltan por llegar, pero bueno, ya se las enseñaré en otros vídeos porque la verdad es que si no se me va acumulando cosas y... no. Como siempre les digo, todos los links a las páginas y a los productos van a estar en la cajita de información que ellos me dan los links para ver cuánta gente le pica y ver si me siguen enviando cositas o no. Así que si le quieren dar para que me sigan enviando cositas, ahí abajo van a tener los links y si no, no pasa nada. Empezar con EMP y es una página así de ropa y accesorios alternativos y también tiene cosas de merchandising y no sé, tiene cosas muy chulas la verdad. Y desde aquí le quiero pedir disculpas a la página porque cuando hice el pedido para que me enviaran las cosas tenía puesta la dirección de Faina porque para Navidad le iba a comprar un Funko Pop y estuve mirando en esa página y puse la dirección de ella, entonces claro, no me di cuenta al hacer el pedido este que les voy a enseñar y pues le llegó a ella y hasta que no vino a las palmas no me lo ha podido dar. Me cogí un par de aros que es este que llevo aquí, ahora le voy a poner un clip para que lo puedan ver de cerca y ver todos los detalles. Me puse solo uno, el otro lo tengo aquí en la mano porque está demasiado duro para poder enganchar el cierre y me fue imposible porque terminé con la oreja rojísima así que bueno pues solo tengo uno puesto. Son como los que yo siempre me suelo poner de plata y tal así que está súper bien, lo único es eso que está súper duro y no lo puedo poner. Luego me cogí estos leggings de aquí que tienen en la parte de adelante como si llevaran un corsé en el muslo y en la parte de la espinilla, luego tapa la rodilla pero se ve la piel aquí. Yo me cogí una talla S, me queda un pelín grande pero me lo remango un poco y ya está. Y me parecen chulísimos, es que además miren cómo es la etiqueta, me flipan un montón estos leggings. Otra cosa que les voy a enseñar más adelante queda muy guay y con camisetas así granditas y largas me encanta, la verdad que tienen una calidad increíble, no se transparenta cuando te agachas y tal así que genial. Y llegó el momento que muchas me han estado preguntando en Instagram y es que una página de pelucas, en concreto Donna Love Hair, me contactó pues para enviarme una peluca y tal y yo les puse algunas opciones en Instagram y fueran ustedes quienes eligieran la peluca y salió ganando una que ahora les voy a enseñar pero viene así en esta cajita muy mona. Y dentro viene pues un cepillo de estos tipo Tangle Teaser. También venía esto dentro de la peluca para que no perdiera la forma. Esto de aquí que es donde venía guardadita, el lace from y el gorrito este para que te lo pongas y recoja bien el pelo que yo esto no lo utilizo porque me resulta muy incómodo. Y voy a enseñarles cuál fue la peluca ganadora. La lila pero fue por goleada y bueno se la voy a enseñar primero para que vean cómo es y ahora me la pongo. Vienen por dentro estos dos ganchitos y uno aquí abajo para que se te enganche bien al pelo y que no se te mueva. Y luego aquí abajo viene una tira para que te la ajustes al contorno de tu cabeza. Bueno, me la voy a poner. Es súper súper suave tío, Dios que me veo muy rara, pero muy rara. Lo que sí hay una cosa que no me ha gustado y es que si podrán ver a partir de aquí todo el pelo sale para atrás. Entonces no puedo hacerme toda la raya porque se ve el pelo como que va para atrás y luego para adelante. No sé si me estoy explicando pero tiene como esta parte que va así en plan como la raya pero luego esto de aquí como que va todo hacia atrás y queda un poco raro. Bueno, voy a enseñarles la otra que yo tengo para ver si así pueden ver la diferencia y me entienden mejor. Y es que esta de aquí como pueden ver la raya termina aquí, o sea por una cosa por aquí y luego el pelo va hacia detrás. Esta, la raya termina aquí y luego todo el pelo hacia detrás por lo que es súper complicado cambiarle la raya o hacerle algún peinado. Pero en cuanto a la calidad del pelo que es sintético es impresionante tío. Y es que es una pasada tío, o sea tiene una de pelo pero una de pelo increíble, de verdad. Y yo creo que esto con un gorrito para que no se note tanto lo que les digo de aquí arriba tiene que quedar increíble. Yo no creo que me siente bien este color de pelo, la verdad. Y con su permiso me la voy a quitar porque hace mucho calor, tengo toda la habitación cerrada con los focos puestos y como ustedes comprenderán me estoy asando lo que viene siendo un poco. Así que me la voy a quitar para continuar con el vídeo. Ay, qué alivio acabo de sentir al quitarme, es que noté hasta fresquito. A mí me gusta más esta de aquí por el tema de la raya en el centro y tal. Ahí pueden ver la diferencia. Esta se ve más natural dentro de que es una peluca y obviamente no tiene nada de natural, ¿no? Y es solo por el hecho de la raya porque el resto de calidad es igual. Pero claro, este se ve mucho más real que esta. La siguiente página no sé cómo se llama pero bueno ya les dije la introducción que van a tener los links aquí abajito. Y es una página así de gafas de sol y tal y me dijeron que podía coger dos pares así que me cogí dos que como pueden ver me cogí dos Ray-Ban. Yo no tengo y nunca he tenido una gafa Ray-Ban originales pero he estado mirando en internet y también muchas pequeñas en Instagram me han dicho cómo puedo diferenciar las originales de las falsificaciones. Y son falsificaciones, o sea, buenísimas. Miren la caja. Y cuando abrimos la caja viene también la funda con la marca de Ray-Ban que viene súper bien hecha también. Y cuando la abrimos lo que se utiliza para limpiar las gafas también viene con su sello de Ray-Ban. Las gafas vienen aquí con el este de autenticidad también de Ray-Ban. Aquí el número de serie, la otra que les voy a enseñar también lo tiene aquí. Aquí al lado pues pone Ray-Ban. Me dio por mirar el modelo que yo había escogido de la página en Google. Resulta que este modelo, realmente este modelo, las patillas no son negras. Les voy a poner una foto por aquí de la original, de las gafas originales. Y esta de aquí. O sea, si tú las miras así de frente, sí, son iguales. Pero luego si miras la patilla, no, no. Y es que encima en las fotos de la página te ponen la patilla como las originales. Y claro, llega esto y es como... Así es como queda esta que la verdad que está súper guay. A mí me encanta como me quede. Me da un poco igual que sean originales o no. Están súper, súper bien logradas. Eso seguro. Y las otras también vienen en su fundita. Que oye, es un detalle que vengan en una funda. Porque hay otras que no te la envían. También viene con su esto para limpiarlas. Estas son las otras que no son las que yo me pedí. Les voy a poner aquí las que yo me pedí y no son estas. Pero estas sí que es verdad que tienen en la patilla el número de serie. Aquí en la almohadilla pone también las sillas de Ray-Ban. Y están súper bien logradas. Lo único que no son el modelo que yo escogí. Y si buscas el modelo en Google, sí salen estas. Como que son tal cual. Así quedan estas. Que a ver, están guays, pero no son el modelo que yo escogí. Yo les escribí a la página en plan. Oye, que este modelo no es el que yo escogí. Y de estas, la patilla no es como en la foto de la página. ¿A ustedes les ha contestado? Porque a mí no. Entonces, sinceramente no les recomiendo esta página. Porque primero no te envían las cosas como las fotos de la página. Y luego te envían modelos que no son los que has pedido. Te quedas un poco en plan, pues no. La siguiente página se llama Ney Jolie o algo así. Es tipo Bon Pretty Store, pero no es Bon Pretty Store. Y me pedí en primer lugar dos pinceles para ojos. De este ya tengo unos cuantos que he pedido a Bon Pretty Store en otras colaboraciones. Siempre que me maquillo los ojos, lo utilizo para difuminar porque tiene la forma perfecta. Estupidito, difumina súper bien, coge el producto muy bien. Y me gusta un montón, así que lo vi y digo, pues voy a repetir porque me gusta mucho. La siguiente, que como pueden ver, viene en su fundita. Es una lengua de gato de toda la vida del señor. Es una lenguita de gato así, finita y tal. Para aplicar sombras en crema o en las pestañas inferiores o para lo que ustedes quieran. Yo creo que incluso para el corrector también puede venir bien. Pero vamos, que este tipo de pinceles lo pueden encontrar en muchísimas páginas y mucho más barato. Luego me cogí dos iluminadores en líquido, que son el 02, que en el bote parece un tochadito, pero que luego en el swatch se ve doradito. Y luego el 03, que en el bote se ve doradito. Y al principio solo me iba a coger este. Pero menos mal que luego me cogí también el 02, porque el 03, que es el que se ve doradito, no me ha gustado nada porque tiene un montón de purpurina. Pero un montón. En cambio, este de aquí no tiene nada de purpurina, lo he utilizado un montón. Tiene con aplicador tipo gloss. Y esto cuando se seca no hay quien lo mueva. Tampoco te quita la base, se difumina muy bien. Estoy súper contenta con el 02. El 03 que tiene purpurina no se los recomiendo, a no ser que le guste la purpurina. Yo me cogí el labial que llevo yo puesto ahora mismo, que es en un tono así marrón, súper, súper oscuro, que me gusta muchísimo. Mira que yo no salgo de colores en plan burdeos y berenjena, y quería probar así algo diferente. Y la verdad es que me gusta muchísimo cómo queda. Es el tono 02 y es un labial así fijo de toda la vida, vamos. Y nada, huele como los labiales líquidos de Aliexpress. Eso sí, el bote no cierra. O sea, tú giras y no cierra nunca. Eso sí, es súper cómodo. Es mucho más cómodo que otros labiales que yo tengo de Aliexpress o de Born Pretty Store porque no lo siento, o sea, no noto que sea seco, no tengo la sensación de tirantez, no se me pega. No sé, es súper cómodo de llevar, es como si no llevaras nada puesto. Así que este labial, si no fuera por el cierre porque me da cosa que se me seque. Y lo que más ilusión me hacía cuando recibí el paquete es esto de aquí. Si me siguen por Instagram habrán visto que a mí eso de quitar granitos y puntos negros y hacerme destrozos en la cara me gusta mucho. Cuando vi esto que venía así, todo profesional, con su fundita y tal, digo, oye. Tienen cuatro cositas de estas para quitar los puntos negros con diferentes formas. Luego en la parte de abajo o en la parte de arriba, según como lo quiere ver, tienen diferentes circulitos, triángulos, que sinceramente no sé qué diferencia hay entre quitarse un punto negro con el de triángulo que con el del circulito o con el círculo más alargado, no lo sé. Son en un tono así rose gold y la verdad es que pesa, ¿eh? Y yo me cogí este pack principalmente, aparte de porque venía en su estuchito, por este de aquí que es como una cuchara. Sinceramente me gusta más estos de aquí que me los compré hace mil años en Bonpreet Store que me venían un pack de cinco. Y también me he comprado algunos en Aliexpress y me gusta más este. No sé si es porque estoy acostumbrada ya a este o no sé, pero yo siento que a mí los puntos negros me los quitan mejor los plateados. Eso sí, la fundita me viene perfecto para guardarlo. Están todas aquí guardaditos y listas para usar. Primero échenle un ojillo a los de Aliexpress porque lo pueden conseguir más barato, pero después denle al link de la cajita de información, anda. Luego me sobraba un par de céntimos y me cogí un boli de colorines de estos que vienen un montón de colores y que según se va gastando un color empieza otro y tal. Pues yo qué sé, para apuntar en la agenda o yo qué sé, es de estos tipos gel. Y pues eso. La última página es Rosegal que me cogí en primer lugar esto de aquí que yo lo había visto en muchísimas páginas y nunca me lo había pedido porque me daba miedo de que se rompiera por el camino. Y es esto, venía en la caja, luego venía con papel de burbujas y es un vaso de chupito de calavera. O sea, es ideal. Quiero comprarme las típicas cositas estas que se ponen como si fuera tierrita en color gris o negro para rellenar esta. Y esta de aquí para que se vea bien la calavera, pero me parece ideal. O sea, esta va a ir aquí a la colección. Cuando le ponga la arenita esa o a lo mejor la hago con tiza, la verán mucho mejor. Pero un nuevo miembro en la familia. Yo me cogí este crop top blanco que viene ahí con sus tetillas que yo la tengo en versión camiseta, lo que como la cogí muy grande pues se me ven las tetas caídas, pero que me la pongo muchísimo porque me gusta un montón. Y la vi en crop top y dije, me la voy a pillar porque si ya la camiseta me la pongo muchísimo, el crop top ni te cuento. Así que me la cogí. Es un crop top básico que tiene pintado dos semicírculos y dos puntitos, que esto lo pueden hacer ustedes con una camiseta básica y pintura de tela. Se la ponen, marcan con un lápiz donde están sus pezones y su contorno del pecho y ya está. Esto no tiene mucha ciencia. Me cogí la talla S. Y en cuanto a la calidad de la tela y demás, un crop top básico como el que podemos encontrar en cualquier tienda. Luego me cogí esta sudadera de aquí en un color gris clarito que me la cogí justamente antes que la sudadera que les enseñé en el haul anterior de cosas que me había comprado yo. Sí, este es súper finito. La tela es como la de las toallas. No abriga mucho. Y yo me la cogí en una talla 3XL para que me quedara así bastante grande para el entretiempo o para ir haciendo capas porque como te pongas esto solo, no te va a abrigar. Al contrario que el otro que les enseñé, que siquiera más abrigadito, este no. Esto no sé cómo enseñárselo. Mejor lo van a ver en el clip. Pero me cogí como esta sudadera que tiene todo esto. O sea, todo esto es el cuello para que te lo puedas poner así remangado un montón de veces. La chica de la foto de la página lo lleva como capucha, que oye, bien estupendo. Por si te coge la lluvia y tienes esto puesto, pues te lo pones de capucha. Y es súper ancho el cuello, aunque lo puedes regular como ven ahí abajo los cordoncitos. A mí los cuellos así apretados me agobian un montón y no los puedo llevar. Y luego es pues muy básico. Lo único que por delante es mucho más corto que por detrás. Por detrás es como asimétrico. Y queda súper largo, súper grande. Te lo puedes poner de vestido, con unos pantalones negros, con unos leggings básicos. Yo tenía pensado ponérmelo con estos leggings porque creo que puede quedar muy guay. Yo me cogí la talla más grande que tenían en la página y lo tienen de un montón de colores. El jersey anterior no es nada abrigado, es muy finito. Y te tendrías que poner o varias capas o ponerte algo debajo que abrigue. Pero el diseño está increíble. Lo que más me ha gustado de esta página es esta chaqueta de aquí. Que es la típica que venden en H&M, en Primark. Yo me la cogí de la parte de chicos y me cogí la talla 3 XL. Pero es que por dentro tiene tela polar. Esto es abrigado, no. Lo siguiente. Yo ya me la he puesto un par de veces, en algunos días que ha hecho más fresquito. Y esto abriga lo que no está escrito. Además, como este chico es súper larguita y al cogerme ya una talla tan grande, pues queda así súper grande. Y no sé, me encanta muchísimo. Es que es hipercalentito, de verdad. Si eres una persona como yo, súper friolera, esto te salva la vida, de verdad. Eso sí, lo único que es la típica tela que absorbe los pelos y pelusas. Yo lo tengo lleno de pelos porque es lo que tiene tener dos perros que sueltan mucho pelo y que son de pelo largo. Pero en serio, esto sí que se los puedo recomendar al 100%. Y dos packs de choker. Estos dos que tengo, el del circulito y la cadena. Que el del circulito me lo cogí antes de haberme cogido el pack que me compré en las rebajas, que venía uno parecido. Yo pensaba que era uno solo, pero no. Son dos, vienen por separado. La cadenita y el del circulito. Y me gusta muchísimo. También me lo he puesto un montón por Instagram. Me lo habrán visto un millón de veces. Y sobre todo ponerlos juntos así con otros más larguitos y tal. Y el otro pack que me cogí, que pensé que también era uno solo, pero no. Y agradezco que no fuera uno solo. Es en primer lugar este de aquí. Y el otro es este de aquí. Viene así con brillitos simulando tachuelas, pero no son tachuelas. La verdad que este me tiene enamorada. Me lo he puesto muchísimo. Además es elástico. Y estos dos vienen bastante grandecitos. Así que si tienes el cuello así ancho, te puede servir. Porque yo lo tuve que cortar como un trozo así. Que eso siempre lo tengo que hacer porque siempre me quedan grandes los chokers. Es lo que tiene tener un cuello largo y fino. Muy bien porque así las personas que tienen el cuello así más anchito, que normalmente los chokers siempre vienen chiquititos, les puede servir. Y además es elástico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. En la cajita de información, como siempre, les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Además de los links a las diferentes tiendas y productos. Y yo les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.